Ahora hablamos de la América, que anunció a Alfredo de Jesús Verti como su nuevo técnico. Los jóvenes no lo conocen mucho, pero le doy la referencia. Verti fue un jugador importantísimo en el América a mediados de los 90. Fue subcampeón de Copa Libertadores con la camiseta del cuadro Escarlata. Se dice que llega el próximo lunes. Recuerden que Aristequieta se va. Hasta aquí los deportes en 90 minutos. Los vemos más adelante por las plataformas digitales. Pero antes recuerde, el que hace mal, su comportamiento no lo va a pagar allá, lo va a pagar acá. Nos vemos más adelante. Alfredo Verti vuelve al cuadro Escarlata después de 23 años. El ex volante americano jugó con el equipo en el año 1996 sin lograr ningún título. Como entrenador debutó a Negros Old Boys en el año 2013. En la siguiente temporada pasó a dirigir al club Aldo Civi durante tres años. En el 2017 fue orientador de Independiente Rivadavia y en ese mismo año dirigió a Argentinos Juniors. En este año salió del fútbol argentino para vincularse al fútbol de España con el Real Madrid B. El argentino Verti se convierte en el sexto técnico americano desde que volvió a la primera categoría. Puesto por el que pasaron Hernán Torres, Jorge El Polilla da Silva, el brasileño Pedro Santos, Carlos Asprilla, Gerson González, Fernando El Pecoso Castro y Gerson González. El técnico Alfredo Verti de 47 años estará llegando la otra semana a Cali.